Fecha de salida para ARK 2, para ARK Mobile y para el futuro DLC de ARK ASA, entre otros detalles. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Play. Snake Game, casa matriz a la que pertenece Estudio Wilker, desarrolladora de los productos ARK, presentó un documento, un informe ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, en el que la empresa ha compartido información sobre una presentación realizada el 4 de diciembre de 2023 durante la Noble Con 19, una conferencia de crecimiento emergente de Noble Capital Markets. La presentación está disponible en el sitio web de la compañía y te dejaré el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Nos mencionan que ciertas declaraciones en la presentación son declaraciones a futuro sujetas a advertencias sobre declaraciones a futuros. Esto quiere decir que la empresa está advirtiendo a los lectores y posibles inversores que no deben confiar excesivamente en estas declaraciones a futuro, ya que están basadas en suposiciones y condiciones futuras que pueden cambiar. Es una medida de precaución para evitar malos entendidos y para cumplir con las regulaciones que rige la divulgación de información financiera. Sin embargo, y teniendo esto en cuenta, podemos ver un poco más allá del horizonte y podemos ver en qué está trabajando y los planes que tiene Snake Game con los productos ARK. Pero Riker, ¿es Wilkar quien hace ARK? ¿Qué tiene que ver Snake Game con todo esto? Bueno, sí, es Wilkar la que desarrolla el juego, pero ARK pertenece a Snake y manda sobre Wilkar. Hay que recordar que estas dos son socias y que Snake podría estar llegando a acuerdos con inversores y a cambio de esas inyecciones económicas que pueden hacer los inversores, los productos ARK se vean sujetos a fechas de salidas límites como fue el caso de ARK Ascendent y el acuerdo con Nitrado. Y este informe es para eso justamente y se presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos que su función principal es proteger a los inversores, mantener mercados eficientes y facilitar la formación de capital. En este informe nos hablan de ARK Assa, ARK 2, ARK Mobile y ARK la serie animada y posiblemente de futuras películas de ARK. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y aquí no solo compartimos la noticia de ARK, sino que la vivimos contigo. El informe se divide en dos partes, el pasado y lo que nos espera futuro y es justamente eso lo que nos interesa, el futuro. Porque hablaremos de fechas y cómo se están planeando las cosas. La empresa posee una propiedad intelectual exitosa y esa es ARK, con planes de expansión a través de secuelas, contenido adicional y adaptaciones en diversas formas de entretenimiento. Todo mientras busca un crecimiento financiero sostenible. La existencia de secuelas, contenidos descargables a futuro, los DLC y adaptaciones en forma de animaciones, esto sugiere una estrategia a largo plazo para la franquicia ARK. La propiedad intelectual es única y tiene el potencial de ser utilizada en diversas formas dentro de la industria del entretenimiento. El remake de ARK extiende el ciclo de vida de la franquicia con un exitoso lanzamiento en Steam y Xbox. Se convirtió en el vendedor número uno el primer fin de semana de su lanzamiento en Steam con 700.000 unidades vendidas en los primeros 30 días. Además logró un promedio de 5,2 veces más usuarios diarios activos en los primeros 30 días en comparación con el juego original en Steam. Pero la próxima pieza maestra es ARK 2, que se espera su lanzamiento para finales de 2024, ojo, y con lanzamientos anuales de contenido DLC hasta 2029 que impulsará el crecimiento de la franquicia. Nos están hablando de que al menos se están planeando 5 DLC para ARK 2 y que saldrán uno cada año desde el momento que se lance a finales de 2024. Se esperan que se lancen 5 DLC hasta 2029. Un lanzamiento de nuevos DLC por cada año hasta 2029. Pero esto no se queda aquí, ya que buscan trascender a través de diferentes medios de entretenimiento para impulsar el crecimiento de los videojuegos de ARK. En primera instancia nos hablan de los videojuegos, videogame. Nos ponen ahí Mobile F2P. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que será la versión de ARK en dispositivos móviles, que será un free to play, como lo conocemos hasta ahora. Luego nos hablan de eSport. ¿Habrá algún deporte relacionado con ARK? No lo sabemos, pero seguramente se esté refiriendo a ARK, Survivor of the Feet, donde haya ahí una especie de competencia. Como ya hemos visto que habían organizado a los youtubers más importantes de habla inglesa, ¿no? Una especie de deporte relacionado con ARK. Luego nos pone VR Gaming. Esto tiene que ver con la realidad virtual y puede ser que venga un ARK remasterizado en Unreal Engine 5. Sabemos que ese juego es en realidad virtual y puede ser que, bueno, hagan una remasterización y luego planean contenido DLC. Sabemos que se viene DLC de ARK ASA. Por lo tanto, está ahí, ¿no? Trascendiendo lo que se puede estar viniendo a futuro. Luego, en otra instancia nos hablan de la TV. Y aquí parece que entra en juego lo que conocemos como ARK, la serie animada. Donde parece que se están tocando las puertas de Netflix y HBO, como hemos apuntado en otros vídeos. Pero parece que también han llamado a Prime Video y a Paramount en la búsqueda de un socio para emitir la serie. Y como anunció el CEO de Will Car hace algún tiempo atrás, se está pensando llevar ARK a la gran pantalla. Con películas live action de ARK y al parecer se estaría negociando o se estaría buscando un socio que pueda hacer eso. Y ahí nos muestran que estas películas podrían venir, bueno, de la mano de Warner Bros. o Universal. En resumen, la empresa tiene planes ambiciosos a futuro que incluyen alianzas estratégicas, buscar asociaciones con expertos en áreas específicas para expandir el universo ARK más allá de los videojuegos. Esto sería a través de la serie animada y de las películas live action de ARK. Otra cosa que se planea es expandir ARK con el lanzamiento de ARK 2 y desarrollar contenido descargable, los DLC, para este título. Por último, tenemos un roadmap de Snipe donde aparecen los productos ARK junto a otros productos, pero a nosotros nos interesa ARK. Primero, ARK sobre el Ascendent, que se lanzó el 25 de octubre de 2023. Es la remasterización con gráficos de próxima generación, motor físico y soporte de MOV de ARK sobre el Evole. Esto ya está cumplido, este paso. El siguiente sería ARK Mobile, junio de 2024. Nos prometen que el relanzamiento de ARK Mobile será para junio de 2024, donde tendremos un producto mejorado de ARK Mobile basado en el código de Nintendo Switch. Volvemos a tener noticias de ARK Mobile, donde hasta mediados de 2024 no tendremos en principio el lanzamiento de esta nueva versión para los dispositivos móviles. Punto 3. ARK DLC 6, junio de 2024. Nuevo paquete de expansión con una historia adicional es el DLC de ARK Assa basado en la historia de ARK. Snail lo tiene como salida en junio de 2024, mientras que Studio Wildcard en el roadmap de mapas lo ubica en noviembre. Como ven, hay que ir tomando esas fechas con pinza. ¿Snail le volverá a meter presión a Wildcard para sacar antes el DLC? Bueno, ya lo veremos a medida que avancemos en 2024, porque sabemos que Studio Wildcard tiende a llevar las cosas más adelante, a pegarle patadas hacia adelante, como quien va avanzando en un partido de fútbol hacia la portería contraria. Pero puede ser que Snail Game le meta presión, de alguna manera, con algún acuerdo o lo que sea. Así que hay que estar atentos a esta información. También es posible que todo esto cambie, no es una cosa que está escrita en piedra, como nos advierte el propio Snail Game al presentar este informe. Punto 4. ARK 2 para Navidad de 2024. Es la segunda entrega que llevará Unreal Engine 5 a sus límites para ofrecer una experiencia inmersiva. Como hemos dicho antes, Snail Game fija la salida de ARK 2 para finales de 2024. Ahora nos dice que para Navidad, para Diciembre de 2024, podríamos tener la salida de ARK 2. Este informe muestra la expansión y la evolución continua de la franquicia ARK en diversas plataformas y experiencias. No hace más que redundar en todo lo que ya sabíamos, pero con algo más de planificación que, como nos advierten, está sujeta a cambios. Dale me gusta, suscríbete, activa la campana y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo de RikerPlays. Hasta la próxima amigos. Adiós.